Gracias por la oportunidad, estamos acá recibiendo los restos del Dr. Romulo Tello Valdivia, quien lamentablemente dejó de existir en la madrugada del domingo. Yo tuve la suerte de estar el día 4 en su casa, en su cumpleaños número 85, donde él estaba muy preocupado de todos los materiales que tenía y lamentablemente sufrió un derrame cerebral el viernes 8, y estuvo en Lima luchando por su vida, pero lamentablemente nos adelantó y ya estamos acá recibiendo los restos y creo que el homenaje que merece de toda la población ya que él ha querido mucho a Andabailas. Claro, él fue desde su época profesional como médico, fue uno de los primeros médicos en llegar a Andabailas, trabajó más de 30 años en el hospital, fue autoridad en muchos cargos y luego posteriormente también estuvo, como recordemos, como diputado, representando a Purímac, escribió muchos libros, tiene mucha fotografía, muchos videos, siempre quiso mucho a Andabailas, aportó mucho también el libreto del Santo Reim y muchos eventos culturales y creo que hay que darle el homenaje, aunque es póstumo, y la invitación al público a recibirlo, ya que va a tener un recorrido, me tengo entendido por el hospital, por la plaza, por el municipio, y los restos se estarán velando en el Club Social. Cuando llega aquí el doctor Rómulo, el día de hoy, todos nosotros los médicos empezamos a recordar todo el pasado, lo que se nos viene, y creo que en Andabailas no hay una persona que diga, el doctor no me ha atendido, al menos de aquellos que son de nuestras generaciones. Alguna vez tuve el honor, también, de asistirlo como médico, y le dije, doctor, usted me atendió en tales circunstancias cuando niño. Él me dijo, ya no me acuerdo tantos que he atendido. Pero, si ahora me estás atendiendo, el consejo que te puedo dar, es que hagas lo mejor que puedas. Pon todo tu empeño y recuerda, no eres médico, perdón, eres médico, no eres comerciante, y siempre actúas como médico, nunca seas un comerciante. Y, conversando con muchas personas, creo que somos testigos de lo que se le decía, el médico de los pobres, y cuántas anécdotas ha contado de cómo atendía a muchas personas. Y saben que, a veces, en él uno ve al médico que a veces no tiene domingos feriados, no tiene reuniones familiares, y mucho más en su tiempo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se presentaban las emergencias y tenía que salir. Pero, creo que, no solo por sus estudios de medicina, se le ve a él como un médico íntegro cabal, sino que también, él nos enseñó a amar a Andahuaylas. ¿Acaso no somos testigos de las fotos que tiene en las diferentes ruinas de Andahuaylas? No hay una sola ruina, creo, que él no ha conocido. Tuve el honor de acompañarlo a Pajairangra, a unas tres o cuatro ruinas, donde sabía la historia y contaba con detalle. Y eso hace que, que uno haga cada vez más su pasado, su presente, y quiera un futuro mejor. Y él, cuando fue alcalde, cuando fue diputado, puso lo mejor que estuvo a su alcance. Y, estando aquí, en el hospital, creo que nos está dando el mensaje de siempre. Sigan mis pasos, quieran a sus pacientes, quieran al pueblo. Y creo que los familiares se deben de sentir muy orgullosos, muy orgullosos, de haber tenido una persona que marca la historia, no solo de Andahuaylas, creo que pasa mucho más allá de las fronteras. Entonces, le toca descansar. Creo que todos tenemos un ciclo. Nadie está preparado para cuando se presenta en el menos, en el momento menos esperado. Nunca es el momento, pero creo que él ha cumplido con creces la labor que ha, que ha tenido en Andahuaylas. Quizás, verdad, mucho más. No tiene sus motivos, en qué momento le aman. Sabe por qué. Pero creo que la familia debe estar consolada en ese aspecto. Cerrar un capítulo y decir, papá, ya no estás, eso es difícil. Porque siempre va a estar presente en la memoria de cada uno de nosotros. Muchas veces decimos que hay que rendir homenaje. Y sí, varias veces hemos rendido homenaje aquí en el hospital de Andahuaylas, porque durante muchos años ha sido el principal orador. Y se le ha presentado como una de las personas que es la historia del hospital en el aniversario del hospital de Andahuaylas, para que recuerde a muchos médicos, sobre todo los nuevos, cuál era la historia, su trayectoria, su vida, sus anécdotas. Y creo que muchos hemos gozado durante algunos años. Lo que sí, doctor Adler, quisiera pedirle es que respete lo que alguna vez se decidió en el hospital de Andahuaylas y que perdure también en el nuevo hospital. El servicio de emergencia del hospital de Andahuaylas llevaba el nombre, lleva el nombre del doctor Rómulo Tello Valdivia. Ahí existía una placa. Quizás, quizás por avatares del tener que pintar, uno ha retirado esa placa, no, pero sí, en una ceremonia se puso nombre a los diferentes servicios y el servicio de emergencia, futuro pabellón o futuro departamento de reconocimiento, en memoria, y que sirva de ejemplo a través de los tiempos, a todos los médicos no siga llevando en nombre del doctor Rómulo Tello Valdivia. Doctor Rómulo Valdivia, para terminar, a nombre de todos los médicos del hospital de Andahuaylas, a nombre de tus colegas, de tus discípulos, de tus amigos, queremos darte las gracias por haber existido y formado parte también de nuestra vida, por haber hecho de este hospital lo que es y que nosotros nos comprometemos a llevar adelante este hospital porque tú te dedicaste exclusivamente a este hospital, viste todo tu corazón, tu amor, tú no te fuiste de Andahuaylas, eres el primer médico que estuvo en Andahuaylas todo su tiempo y tenemos otros médicos y ojalá el ejemplo tuyo también nos sirva para reconocer a otros médicos que en vida merecen ser reconocidos. colega Rómulo, un hasta pronto y no te olvides de iluminarnos desde arriba, iluminar nuestra mente, tocar nuestro corazón para que atendamos a los pacientes con bastante inteligencia y sobre todo con bastante amor, bastante cariño. Un hasta luego, doctor Rómplote. Gracias.